Después de cinco años, el Salón de Actos de la Delegación de Cultura abría ayer sus puertas al Cine Club. Una actividad que ha rescatado el Ayuntamiento después de haber sido solicitada por un grupo demandante de cine independiente. La primera de las proyecciones fue Arras del Cielo, un documental que relata la vida de varios artistas de circo de varios continentes. Cada 15 días habrá una cita con el cine en las instalaciones del Centro Cultural Padre Manuel, sin embargo la próxima se adelanta a la semana que viene. Está previsto que el miércoles 3 de febrero se proyecte la segunda. En esta ocasión será la exitosa comedia francesa Se nos fue de las manos. Será a las 8 de la tarde con entrada gratuita hasta completar aforo.